¿Cómo fue mi primera visita al mundo de Harry Potter en Island of Adventure y Universal Studios en Orlando, Florida? Esto fue espectacular. Las atracciones están tan bien hechas, los detalles, todo. A mí me encantó, yo reí, lloré de todo. Esto fue unas emociones brutales. Fui la oportunidad de montarme no una, dos veces en esta máquina de Forbidden Journey y me encantó desde la fila que tiene todos los detalles con los cuadros de Harry Potter, de la película. Esto está, esto es sin palabras de verdad. A mí me encantó, yo volvería una y mil veces a este parque. Yo feliz hice los 40 minutos de fila porque la realidad es que vale la pena cada minuto, cada detalle que vimos. De verdad, me encantó todo. Yo literalmente veo la grabación y me transporto ese día y de verdad que la pasamos tan y tan brutal que yo todavía no dejo de sonreír, literalmente. Claro que me tuve que comprar la Butterbeard y sabía bastante bueno. Les digo, nosotros no perdimos el tiempo, tuvimos todo el día gozando. Nos montamos en esta máquina también de Hagrid y de Fire of the Hypocrite y esa también la amé. De ahí decidimos dejar la otra máquina de Hagrid y la de la motora para el otro día y nos fuimos otra vez para el tren para viajar a Universal para el callejón de Ayacob. De verdad que no es lo mismo verlo en fotos y videos que estar allí. Esto fue una experiencia inolvidable. Como fan de Harry Potter, de verdad que apruebo todo lo que vi en el parque. Me encantó todo. Aquí me perdieron porque me fui a pasear y pasarla bien y de verdad que yo estaba llorando de felicidad. Como fan de Harry Potter tuve que comer en el caldero chorriante así que tienen que ver ese video.